Estamos con Carlos Ortiz, segundo capitán de Inter Moyestar... ...y autor de un golazo, un auténtico gol... ...que era el 3-0 para Inter... ...y que ya digamos daba la tranquilidad... ...para cosechar esta victoria que nos lleva a semifinales... ...¿cómo valió ese partido Carlos? Bueno pues yo creo que como el de ida... ...un resultado un poco incierto... ...un partido muy igualado, sobre todo la primera parte... ...ellos nos han puesto las cosas muy difíciles en los dos partidos... ...y al final pues por suerte... ...yo creo que la calidad se ha impuesto un poco... ...y hemos conseguido distanciarnos el marcador... ...pero yo creo que ha resultado incierto. Sí, porque a pesar de lo abultado del marcador... ...lo que tú dices, la primera parte ha costado... ...el juego no ha sido todo lo fluido que acostumbra Inter... ...y bueno, un poquito complicado... ...sobre todo en esa primera parte y parte de la segunda. Sí, lo que te digo, es un equipo que sabe hacer las cosas muy bien... ...las tiene muy bien estudiadas, defiende muy bien... ...ha habido momentos que se han metido atrás y nos ha costado mucho... ...pero bueno, lo importante era el punto... ...lo importante era ganar el partido... ...irnos con buenas sensaciones y yo creo que ha sido así. Eliminatoria resuelta por la vía rápida... ...que era un poquito lo previsto, ¿no? ...por la diferencia entre ambos equipos... ...ahora semifinales... ...pero bueno, ¿cómo lo afronta el vestuario? ¿Paso a paso o ya se piensa en algo más? Sí, yo creo que la filosofía está del Cholo, ¿no? ...que está muy de moda, paso a paso. Nada, el equipo está bien, está unido... ...estamos haciendo partidos un tanto irregulares... ...pero creo que vamos a coger el ritmo ahora... ...justo en semifinales y ojalá que en la final. Físicamente el equipo está bien, ¿no? Se encuentra bien, no acusa el cansancio de la temporada, ¿no? No, somos una plantilla muy amplia... ...hoy se han quedado sin jugar dos compañeros nuestros... ...como Nano y Murga... ...es una pena, lo siento por ellos... ...pero es que somos muchos jugadores... ...y hay que dar minutos a todo el mundo. Bueno, pues palabra de capitán... ...Carlos siempre a garantía... ...jugador solvento de Rosalle... ...encima pues marca golazos... ...más no se le puede pedir. Gracias por ver el video.